Elámbito.com Significa mucho para mí, era un reto personal estar en esta institución, una institución grande que ha tenido jugadores de la actualidad y del pasado grandes, sobre todo de la costa, lo que significa Junior para Barranquilla y la costa fue lo que más me movió, la pasión, lo que se respira en las calles por esta institución, por lo que haga Junior el fin de semana, se vive en la semana en la calle, entonces eso me inspiró mucho a venir a este club, yo prometo mucho trabajo, a raíz de eso que las cosas se vayan dando por sí solas y espero trabajar no solamente por el juego, sino por sacrificarme cuando tenga que defender, cuando tenga que atacar, lo que tenga que hacer para que esta institución esté donde tiene que estar. Bueno, se están armando con jugadores de mucha trayectoria, con goleadores sobre todo, que nosotros como volantes tenemos la obligación de ponerlos a ellos de cara con el gol y también la obligación con todo el país por las contrataciones que se están haciendo, por la responsabilidad que tenemos, no solamente con nosotros mismos, con nuestras familias, sino con el pueblo barranquillero, la costa entera, por lo que te mencionaba ahorita, por lo que significa esta institución para la costa, tenemos una responsabilidad muy grande de salir y hacer respetar esto.